Balada del Antidisturbios. Soy humano, creo, y a veces lloro, y si miras, verás bajo el casco una cara, dos piernas y brazos. Por mucho que digan, ¡guau, guau!, no tengo rabo. Sí una porra, unos puños para enseñarte la magna palabra ley. Lo justo no está de moda. Guarcián del sagrado texto, aquel escrito en los tiempos del miedo. La letra con sangre entra. Tú gritas palabras necias. Yo tengo una porra, tengo un sueldo, unos amos, y otros, como tú, me pagan mes a mes para que salgan a la calle, para taparte la boca. Yo pego, tú pagas. En las manis, tarifa extra, moretones incisivos, algunos servicios cuestan un ojo de la cara. Yo, porra. Tú, nada. Soy el perro que muerde la mano que lo alimenta.